Bien, y agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil del día de hoy. Como hoy es viernes y la próxima vez que nos veamos aquí en el programa va a ser el lunes. Ya el lunes estarán publicadas las tasas que serán vigentes para la autoferia popular. Lunes 27 estaremos ahí desde bien tempranito, un desayuno con los amigos del Banco Popular, donde ellos harán los anuncios correspondientes, como ya es una costumbre, de las condiciones, las tasas, los tiempos y todo eso. Así que el lunes tempranito vamos a estar aquí desde las 12 del mediodía diciendo cuáles van a ser las condiciones de esta autoferia popular y quién quita que hagamos una transmisión en vivo de allá mismo. Así es, así es. Así que es importante todo esto y muy atento porque es un momento muy esperado por los dominicanos. Así mismo, así mismo. Mira, rápidamente te digo que el petróleo ha bajado 65 centavos el día de hoy, después de que ayer había aumentado y está en 76 dólares con 45 centavos. Es decir que se ha mantenido así con un sube y baja. Entre 75 y 76. Exactamente. El oro sigue muy estable en los 2.021 dólares, la onza. Lamentable que haya caído tanto, ¿no? La exportación de oro. Ha caído bastante. Ha caído bastante en los últimos días, en los últimos meses. Sí. Lo cual preocupa, ¿no? Y en lo que respecta a los índices bursátiles, solo el Dow Jones está positivo en el cierre de esta semana, aumentando un 0.22 por ciento, mientras que el estándar Ampour 500 está ligeramente negativo, es un 0.03 por ciento. Y el Nasdaq bajando en un 0.16 por ciento, Rafael. Tengo aquí, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Esto es algo que debiéramos de analizarlo desde el punto de vista social, pero no me quiero meter tan profundo. Y es como una empresa en los Estados Unidos está tratando de hacerle frente a esta ola sin sentido de ladrones de tiendas. Ahí estaban en Luis Butón haciendo un saqueo, eso fue en Chicago, un saqueo importante. Eso salió de control. Sí. Eso salió de control, porque son unas bandas que entran compuestas por 15, 20 personas, 15, 20 personas, entran a una tienda, la saquean y en menos de 5 minutos están afuera de la tienda. 15 gente al mismo tiempo. Sí, 15 personas. Entonces, cuando tú, no estamos hablando de una gente que entró a un supermercado a robar comida. No, no estamos hablando de una persona que se metió a una tienda a robarse uno tenis con un gabán, que entró a robarse un desodorante, que entró a robarse un pollo. No, es entrando a tiendas de artículos de lujo y de ropa para luego revenderlas a través del Internet. Pues Best Buy, Rafael, que es una tienda de artículos electrónicos, que está dentro de las categorías que más están sufriendo los artículos electrónicos. Eso es de lo que más están sufriendo. De lo que más están sufriendo. Pues ellos han tomado una decisión y es contratar más personal, más vendedores y más personal de seguridad en todas sus tiendas para tratar de hacerle frente a esta situación. Obviamente, los robos, hay una estadística que se llama los shrink. El shrink es como la pérdida. Sí, artículos que se rompen, que se pierden y demás. Un empleado se los roba, productos que se rompen, errores administrativos, fraudes en línea. Todo eso se pone dentro del mismo. Eso es como, eso tiene un nombre en español. Eso es como, eso es merma. La merma en producción, merma. Pues ellos lo que están haciendo es aumentando la cantidad de empleados en sus tiendas para tratar de hacerle frente a esta situación. Y no tener que seguir cerrando tierra como tiendas, como está haciendo CBS, como está haciendo Target, como está haciendo Walmart, que sencillamente lo que están haciendo es cerrando las tiendas. Y ellos están poniendo artículos valiosos, los están poniendo bajo llave para que no se lo puedan robar en una entrada rápida. Y las mermas, Rafael Fernández, han incrementado en un 19% en los Estados Unidos. ¿Y ya tú sabes por dónde van? Altísimo. 112 mil millones de dólares, duplicando los niveles pre-pandemia. Increíble. Se ha convertido en una industria, la industria del robo. Ya no es seguro estar en una plaza comercial. Sí, pero está fuerte. Los Estados Unidos no pueden hacerse lo. No. Los Estados Unidos no pueden hacerse lo. Bueno, cuando tú también. Cuando tú estás viendo lo que ocurre, los legisladores, todo eso vago, que no hacen nada, lo que debieran estar es pasando un proyecto de ley para que el que agarren robando en una tienda le metan 10 años de casa. Por lo menos. Y tú vas a ver que se acaba el relajo. Ahí mismo. Así mismo. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil, dando las gracias al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. En el retorno venimos con Claudio Irujo, que nos va a hablar del béisbol. Pero no aquí, no. Allá en Arabia.